El Partido Acción Nacional en Celaya, a quienes se identifica con el grupo de Martín Rico, el exdiputado federal y exaspirante a la candidatura alcalde, interpusieron un recurso para la protección de los derechos políticos de los ciudadanos ante el Tribunal Estatal Electoral en Guanajuato. Esto por la designación de Ramón Lemus Muñoz Ledo como candidato a la presidencia municipal por ese partido, por Acción Nacional. Así fue confirmado por Gustavo Javier Reynoso González, abogado encargado de esta demanda, donde se pide la anulación de la designación de este candidato panista a la alcaldía. Rubrican esta demanda el hijo de Vicente Caracheo, Edgar Caracheo Ruiz y Néstor de Sales. Fue presentada el 23 de enero, hace unos días. Reynoso González recalcó que sus representados piden que se realice una asamblea en la cual sea la militancia la que elija al candidato del PAN a la presidencia municipal de Celaya. El magistrado Gerardo Rafael Arzola es quien lleva este caso bajo los expedientes 04 y 05 en el Tribunal Electoral de Guanajuato. Escuchemos al abogado de estos militantes panistas, Javier Reynoso. Consideramos que este actuar por parte de nuestros dirigentes nos conlleva a un terrible momento para la democracia en México. Internamente los partidos políticos para poder solicitar al gobierno en turno que tenga democracia debemos de iniciar por la propia casa. Martín Rico era el precandidato al alcaldía al que respaldaban grupos estatales como el del gobernador Juan Manuel Oliva y el senador Fernando Torres Graciano. También lo apoyaba el dirigente municipal del PAN, José Mendoza Márquez. No obstante, en un proceso de designación, el elegido fue Ramón Lemos Muñoz Ledo, a quien se identifica como un candidato impulsado por el gobernador Miguel Márquez Márquez y por el dirigente estatal del PAN, Gerardo Trujillo. Ahora habrá que resolver esta demanda en tribunales y estar pendientes de lo que pase. La primera que se presenta en el caso del Partido Acción Nacional, derivada de sus procesos internos de selección de candidatos. Gracias.